El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura en Pérez Celedón y su grupo de trabajo tienen varios proyectos que esperan llevar a cabo en corto tiempo. Uno de ellos es el Salón Comunal. Estamos manejando varios proyectos. Tenemos el proyecto de engrandecer el Salón Comunal porque se nos hizo muy chiquitico ya para las fiestas. Entonces ya eso está aprobado también, ayudas comunales. Estamos nada más esperando ejecutar, pero ya los visitó la arquitecta y ya nos estamos, digamos, ya para este año si Dios quiere. Y ese es un proyecto. En esta comunidad generaleña trabajan con fuerza, pues también tienen que hacerle frente a compromisos que tienen que saldar, como fue la compra de una propiedad. Que estamos pagando esta propiedad que compramos aquí, compramos 4.600 metros y nos costó un promedio de 73 millones de colones. Entonces estamos pagando eso, estamos en ese proyecto también pagando eso. En la parte social también trabajan. Un parque infantil les colabora. Yo diría que es lo máximo porque viera que, menos esta cachita que está aquí y el parquecito, viera lo que nos ha ayudado, el parquecito infantil. Es por la juventud. Usted sabe que todo pueblo tiene problemas de drogas y para resolverlo es con deporte. Más bien, yo estoy también en un proyecto de un gimnasio de ejercicios. También está en proyecto. Si podemos imaginar un poquito más el problema de las drogas y los vicios de la comunidad. Una comunidad que trabaja fuerte y siempre buscando un crecimiento dentro de esta importante zona en Pérez Celedón. ¡Gracias!